Aquí estamos, Tamara Gómez y Elvia en fábrica de sueños. Para todos los chismosos, así así dice... Mi vecina, mi vecina del frente sabe todo lo que me pasa porque anda chismoseando con mi vecino del costal. ¡Qué cosa! Mi vecina, mi vecina del frente sabe todo lo que me pasa porque anda chismoseando con mi vecino del costal. ¡Guarda! No lo sé qué pasa en la vida, hasta mi comadre se mete en mi vida. No sé qué pasa en la vida, hasta mi compadre se ha vuelto chismoso. ¡Qué bonito! No sé qué tiene la vida, hasta mi comadre se mete en mi vida. No sé qué tiene la vida, hasta mi compadre se ha vuelto chismoso. ¡Díselo Elvia! Y nos mandamos, ¿eh? Críticas, murmuras, vecina, ¿por qué hablas tanto de mi vida? No seas hermosa vecina y no destruyas mi matrimonio. ¿Mi cosa? Críticas, murmuras, vecina, ¿por qué hablas tanto de mi vida? ¡Ay, ay, ay! No seas hermosa vecina y no destruyas mi matrimonio. ¡Gracias! ¡Eso! ¡Uh! 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 ¡Uh!